En un epidía, en un epidía de Ocaña Ha llegado un guereguere, hay un guereguere, hay un guereguere de allá de la montaña Tiene busca de sus quereres, porque a su negra no la engaña Tiene busca de sus quereres, porque a su negra no la engaña Con el guereguere canto mi melodía, aquí en la tierra mía Con el guereguere canto mi melodía, aquí en la tierra mía ¡La voz del demonio! Y ya se lo dijo a Yuli, se lo dijo a Yuli, se lo dijo a Yuli Y el pájaro venía, aunque le saquen las tijeras, viene bailando con Sofía Aunque le saquen las tijeras, viene bailando con Sofía Con el guereguere canto la melodía, aquí en la tierra mía Con el guereguere canto la melodía, aquí en la tierra mía El único movimiento que me gusta a mí, ahí Y ya lo que corra, muro, o callo yo Y ya lo que corra, muro, o callo yo Gracias por ver el video.